Hola, buenos días, mi nombre es José Luis Ulloa Fuentes, soy ingeniero en Biotecnología Vegetal de la Universidad de Concepción. Actualmente soy candidato a doctor en Ciencias Forestales, trabajo desde mi egreso en proyectos de investigación relacionados al cambio climático en especies forestales, especialmente la adaptación de las especies a la sequía. Actualmente estoy trabajando como colaborador docente para la asignatura de Laboratorios Biotecnológicos. Este ramo consta de cuatro módulos, los módulos son Fisiología Vegetal, Cultivo In Vitro, Biología Molecular y Patología Forestal. Estos módulos se realizarán en el Laboratorio de Biología Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales. Trabajo en conjunto con la encargada del Laboratorio Biológico de la Facultad, ambos procuraremos realizar las actividades de forma segura, acatando todas las medidas propuestas por el Comité de Crisis de la Universidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca Retalmal, soy la encargada del Laboratorio de Biología Forestal desde hace 14 años. Mi misión será apoyar a José Luis en la preparación de los prácticos que se darán en este laboratorio. En el laboratorio contamos con todo lo necesario para realizar distintas experiencias en áreas como Biología Molecular, Bioquímica, Cultivo In Vitro, Fisiología Vegetal, Bioensayos, entre otros. Pero antes de comenzar tenemos que conocer cuáles son las reglas del laboratorio y normas de seguridad. En primer lugar, tenemos que respetar las señalizaciones y normas dispuestas por el Comité de Crisis de la Universidad para evitar los posibles contagios por la enfermedad COVID-19. Debemos mantener el uso de mascarillas, respetar la distancia física, depositar las mascarillas en los lugares habilitados para ello. Por otro lado, también debemos respetar las normas dispuestas en el laboratorio, respetar los rótulos que están habilitados para el trabajo seguro. Debemos trabajar de forma ordenada. En caso de alguna emergencia, ustedes deben dirigirse y consultar a los encargados del laboratorio. Al manipular materiales peligrosos, ustedes deben extremar las medidas de precaución. Para el ingreso al laboratorio, usted deberá usar una cotona blanca, deberá usar antiparras y guantes en el caso de que sea necesario. Debe venir con calzado cerrado y las personas que usan cabello largo deben ingresar al laboratorio con el cabello tomado. Disponemos de lockers fuera del recinto para que usted deposite sus pertenencias antes del ingreso. Por otro lado, pedimos que sean muy responsables debido a que se controlará la asistencia al ingreso del laboratorio. Además, usted debe venir con el práctico ya aprendido, deberá haber estudiado las guías antes de realizar la actividad. Le damos una cálida bienvenida y muchas gracias por su atención. Gracias por su atención.